El libro del Génesis En aquellos días, dijo el Señor Abraham Deja a tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre Para ir a la tierra que yo te mostraré Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Abraham partió como se lo había ordenado el Señor Y con él partió también Lot Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán Abraham llegó consigo a Sarai, su esposa Y a Lot, su sobrino Con todos los bienes que habían acumulado Y los esclavos que habían adquirido en Harán Y salieron en dirección a Canaán Llegaron a Canaán Y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem Y llegó a la encina de Moré Por entonces habitaban ahí los cananeos El Señor se le apareció a Abraham y le dijo A tu descendencia le voy a dar esta tierra Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor Que se le había aparecido De ahí pasó a las montañas Al oriente de Betel Y plantó su tienda entre las ciudades de Betel Al poniente Y de ahí al oriente También ahí le construyó un altar al Señor E invocó su nombre Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo Se fija en todos los hombres Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles En los que esperan en su misericordia Para librar sus vidas de la muerte Y reanimarlos en tiempo de hambre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestro auxilio y escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida con que medís se os volverá a medir ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí la viga en tu propio ojo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja del ojo de tu hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!